¡Vamos! 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 ¡Venga, Marquilla! ¡Qué cosa de lobo! Siempre dice lo mismo No te das cuenta, tú no eres de caipro Como un que frota agonismo El teatro Juárez Cultura de arte, media cristano y su divismo No te das cuenta, tú no te das cuenta Me siento de pilla Un rato y de vuelta pa' casita Cuidado con los labios encendidos Que te tiran por tierra Cuando hablan de Sevilla Hablame de país Y el bajo alba, el bajo albacío Que te tiran por acero Y aquí no cabe nadie Quedarse con franero ¡Ay, háblame de país! ¡Qué más! 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 No viene ya con saliento y pareda, solita quedaron lápiz de piedra. Qué pena, los hombres del mar decían, no se ven los felicios a tomar la bahía. No tenga pena, en la barquilla suave, aunque quiero que se lo van. Los marineros, no tenga pena, que a mi marido saben tolera que los eritos se mueren de celos. A los pies de la orilla, empapado de chuma, besando la arena, vendrá mejor el tiempo. Decía la caleta, arropado en mis redes, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!